La generosidad del municipio de Ancud, en la región de Los Lagos, ha permitido que 8 toneladas de papas lleguen a los habitantes de alto hospicio más perjudicados por los terremotos. La entrega fue posible gracias a la Fuerza Aérea, que trasladó los alimentos desde la base aérea Los Cóndores hasta Alto Hospicio. Estas papas fueron trasladadas vía terrestre hasta Santiago y de ahí posteriormente, por medio de la Fuerza Aérea de Chile, me refiero a un Boeing 737, se trasladaron estos 8.000 kilos de papas a la base aérea Los Cóndores. Y eso fue el día de ayer. Y hoy, a través de un helicóptero Black Hawk, se están trasladando estas cantidades de papas a esta localidad de Alto Hospicio, aproximadamente en unos 4 o 5 vuelos. El transporte se realizó en un helicóptero Black Hawk, el único de estas características que tiene la Fuerza Aérea chilena. Y que es idóneo para el transporte de personas y carga. Este helicóptero, el helicóptero Black Hawk, es un helicóptero de muy buenas capacidades, especialmente a lo que se refiere a traslado de pasajeros y de carga. Ha participado en varios rescates también a nivel nacional y hoy se encuentra acá en la primera briga aérea, en la región de Tarapacá, apoyando a las personas necesitadas después de la catástrofe. Los trabajos se realizaron en colaboración con el Cuerpo de Carabineros y también personal de la Municipalidad de Alto Hospicio. Luego va a ser repartida en los albergues municipales que tenemos, que son 44 personas, alrededor de 44 personas, como les digo, en el albergue municipal. Y tenemos 700 personas en distintos puntos de la comuna, repartidos por todo, Centro Hospicio, El Boro, Santa Rosa la Negra, La Tortuga, La Pampa, Villafrey. Entonces, esas papas son repartidas, lógicamente, a los campamentos provisorios que hemos armado, la gente que ha armado después del terremoto. La primera brigada aérea está también trabajando en la instalación de 144 viviendas de emergencia en esta comuna. Hasta el 10 de mayo tienen de plazo para culminar esta tarea. Bueno, desde ya hace tres semanas, la primera brigada aérea está trabajando y apoyando en la construcción de medias aguas con 80 funcionarios, los cuales trabajaron dos primeras semanas en la localidad de Pica. Y ahora ya llevan una semana trabajando acá en este predio entregado por Bienes Nacionales, en donde están construyendo 144 casas, de las cuales se llevan construidas en estos momentos 42. Especialmente gratificante está siendo para los jóvenes de esta brigada participar ayudando a los damnificados en las tareas de reconstrucción. Participar en estas tareas también forma parte del entrenamiento de los jóvenes soldados de planta y conscriptos. La verdad que para nosotros, como funcionarios de la Fuerza Aérea, no nos preparan para este tipo de cosas, porque son cosas que uno de repente lo hace en la casa, pero hoy en día las tenemos que poner en práctica ayudando a la ciudadanía. Para nosotros es un verdadero orgullo trabajar acá, considerando la situación del país y de la zona en especial. Una ayuda que está llegando gracias a la solidaridad desde dentro y fuera de la región. ¡Gracias!